¿Por qué han pintado tus ojeras la flor del lirio real? ¿Por qué te has puesto de seda? ¡Ay, campanera! ¿Por qué será? Mira que tú el que lo sabe, ¿y cuál es la llave de la verdad? Dicen que no eres buena y a las azucenas te pudieran comparar Dile que para esa noria que va rodando y pregonando lo que quiere Que por saber de tu historia le están buscando cómo y cuándo del que quiere ¡Ay, campanera! Aunque la gente lo quiera Tú eres la mejor de las mujeres porque te insodió su pregonera Si comparas con las rosas de tu boca Los corales que se ocultan en el mar Tú verás como las rosas de tus labios Son más rojas y más suaves que el coral Si comparas a tu pego con la noche Y a tus ojos con la luz del mismo sol Verás que en el mundo entero Lo mejor es lo español Cántame un paso doble español Que al oírlo se borre en mis penas Cántame un paso doble español Pa' que hierva la sangre en mis venas Si tuvieras vida mía Tu cante que bien me suena Cántame un paso doble español En un patio morudo que hay en Sevilla Un día en una fiesta la conocí Al mirarme sus ojos, ojos tan negros Que me amaba la moza, yo comprendí El patio adornado con plantas y flores Le daba a la fiesta un vivo esfuerzo Y el son de guitarra, el eco del cante Dejaba sentirse más hondo el amor Qué bonito es el querer Cuando es querer de verdad Que al nacer de buena fe No conoce la maldad No conoce la maldad No conoce la maldad Alegar a los corazones Alegar a los corazones Para darle felicidad Qué bonito es el querer Cuando es querer de verdad A la maldad No conoce la maldad Gracias.